Entre los puntos llevados a este pleno y que ha suscitado debate era la propuesta de Izquierda Unida sobre la extensión de tasas para el acceso a las piscinas y transporte urbano para colectivos en riesgo de exclusión social. Ha sido rechazada ya que según el equipo de gobierno sería necesaria una modificación de la ordenanza vigente. Pero sin duda la moción del Partido Socialista para la defensa y mantenimiento de los trenes en la ciudad ha provocado el primer cruce de acusaciones. La situación del transporte de media instancia en Talavera, o sea en toda España, y este es el cuadro que plantea INECO como propuesta para reducción de horarios. Luego se lo dejaremos para que lo vean. Nosotros hemos preguntado en la consejería, oye, ¿vosotros tenéis alguna información de que se vaya a suprimir algún tren? No, no. Bueno, nos hemos ido a donde hay que irse, que es a Renfe. A Renfe. Y puestos a intercambiarnos documentos, usted me dará lo que unos señores estiman que puede pasar y usted hace como que va a ser verdad y yo le voy a pasar lo que va a hacer Renfe. Sobre las mociones de empleo presentadas por los grupos de la oposición, ambas fueron rechazadas por mayoría. La moción de Izquierda Unida sobre la limpieza de solares para dar trabajo a desempleados fue desestimada por la puesta en marcha de 55 trabajadores adscritos al plan de empleo de zonas rurales que trabajarán en el área de medio ambiente. En cuanto a la del Partido Socialista de utilizar el superávit del Ayuntamiento para generar empleo, el viceportavoz Jaime Ramos ha respondido. Y la obligación de las administraciones públicas es intentar mitigar el drama social que están pasando en nuestras familias. Señor Gutiérrez sabe que está mintiendo cuando dice que se puede utilizar el superávit para financiar ese plan de empleo. Está mintiendo y usted lo sabe. Y usted ha tenido la responsabilidad de ser diputado de Economía y Hacienda. Y por poco que se haya enterado, y por muchas bombillas que haya comprado, y por muchas bolsas de basura que haya comprado, y por muy superior que fuera el precio de aquello, usted debería saber que una cosa es el superávit y otra cosa es tener ese dinero para poder destinarlos a los planes de empleo. En esta sesión de pleno, además, y a petición del concejal de Economía, Arturo Castillo, se ha explicado el documento de liquidación del presupuesto. La aprobación del mismo está prevista para el próximo mes de julio. La aprobación del falta también es el superávit para el него impulso. Gracias.